Hola, para videonoticias del diario San Rafael les comento como novedad de importancia el día viernes 15 de noviembre a la hora 21.55 se toma conocimiento de que ingresa al hospital Yestakov una joven de 17 años de edad con un shock eléctrico, lamentablemente en momentos en que la reciben los facultativos médicos constatan el fallecimiento de la misma. El personal policial, conforme a las directivas que impartió el magistrado que intervino en la causa concurrieron al domicilio donde anteriormente se encontraba la víctima esto habría sido en un domicilio de calle Pasteur la misma, momentos antes de ingresar al hospital Yestakov habría estado manipulando una planchita de cabello este elemento fue secuestrado por personal policial y trasladado a la dependencia policial donde se están labrando las actuaciones en la averiguación muerte otra novedad de importancia se registró el día sábado 16 de noviembre en General Alvear a las 5.30 de la mañana allí comunicaron de un siniestro vial que se produjo en calle Juan Pablo I I Ilias de General Alvear allí por causas que se están investigando se produjo la colisión entre un auto y una moto a raíz de la colisión las dos ocupantes de la moto, dos mujeres jovencitas lamentablemente fallecieron de manera instantánea se están labrando actuaciones en averiguación homicidio culposo y lo está instruyendo la oficina fiscal de la comisaría 14 otra novedad de importancia se registró el día lunes a la hora 11.45 cuando ingresa al hospital Yestakov en vehículo particular un bebito de un año y tres meses de vida acompañado por su mamá de 26 años de edad el pequeño en momentos antes habría caído de manera accidental al interior de un balde con agua el chiquito si bien arriba con vida al hospital Yestakov y en estos momentos se encontraría fuera de peligro está internado en el servicio de pediatría de manera accidental habría caído al interior del balde con agua el pequeño fue rescatado por su progeritora quien realizó las maniobras de RCP y en vehículo particular lo trasladaron inmediatamente al hospital Yestakov donde continuó recibiendo asistencia médica se están labrando actuaciones y lo está instruyendo la oficina fiscal de la comisaría 60 también el día lunes a la hora 15 comunicaron un hecho delictivo que ocurrió en la avenida Libertador y Venezuela la víctima, un adolescente de 13 años de edad fue sorprendido por dos sujetos que lo amenazaron con un arma blanca para luego sustraerle la bicicleta personal policial que toma conocimiento del hecho se desplace inmediatamente al lugar realiza amplios patrullajes en las inmediaciones y en calle El Pino al 3000 aproximadamente logran la aprehensión de los presuntos autores del ilícito dos masculinos de 18 y 16 años de edad a quienes se les secuestra la bicicleta propiedad de la víctima como así también una moto 110 cilindradas en la cual se desplazaban los individuos momentos antes de que ocurriera el hecho delictivo la moto aparentemente la habrían utilizado para cometer este hecho delictivo los aprendidos como así también los secuestros fueron trasladados a la comisaría octava donde quedaron a disposición de la justicia en averiguación robo agravado anoche cerca de la hora 21.45 en calle La Valle Granaderos comunicaron un hecho delictivo donde la víctima resulta ser una joven de 19 años de edad la misma se desplazaba caminando por el lugar cuando fue sorprendida por dos sujetos quienes la amenazaron con un arma blanca para luego sustraerle la billetera con documentación y dinero en efectivo se están labrando actuaciones en averiguación robo agravado y lo está intruyendo la oficina fiscal de la comisaría 32 también anoche cerca de la hora 22 personal policial fue desplazado a calle La Esperanza en el distrito Las Paredes donde comunicaban que un automóvil se estaría incendiando rápidamente arriba el personal policial luego de sofocar el incendio se constataron daños materiales no hubo que lamentar víctimas lesionadas la conductora del rodado una señora de 40 años de edad dio cuenta al personal policial de que en momentos en que se desplazaba por calle La Esperanza observa que sale humo del interior del habitáculo del vehículo y constata que el mismo se estaba incendiando por lo que inmediatamente desciende del rodado arriba el personal policial quien sofoca el incendio pero lamentablemente se constataron daños materiales en el vehículo se están labrando actuaciones en averiguación incendio y lo intruye la oficina fiscal de la comisaría 60 de la comisaría 60